Bueno, pues un poquito para ponerles en contexto de la congregación de misioneras, que surgió durante un periodo un poco doloroso en España, que es primero la Primera Guerra Mundial, en la que España no participó, no de manera activa, pero sí que hizo comercio internacional con alimentos, y con armas, uniformes, y eso generó una situación de crisis que luego derivó en una dictadura y luego en una guerra civil. Luego en una república, en una guerra civil, no derivó una cosa de la otra, sino que fue una cosa detrás de otra. Y entonces, bueno, la congregación en un principio no sufrió nada, porque en 1914, que es cuando surgió la primera chispa de la congregación, era durante la Segunda Guerra Mundial, que más o menos todo iba bien, pero en 1931, que es cuando se declara la Segunda República en España, ya la cosa se complica, porque empieza una situación muy hostil para la iglesia, y entonces la congregación naciente se ve un poquito con el miedo, de decir a ver qué pasa. En 1936 es la guerra civil española, con una situación de terror para las congregaciones, eso sí, empieza a quemar iglesias, bueno, una situación horrible, pero la congregación sobrevive, la congregación sobrevive, y ya llegados a 1939, que es cuando termina la guerra civil, empieza la expansión de la congregación, y aunque en España empieza un tiempo de dictadura, pues en principio no es en contra de la iglesia, no se califican así, pero bueno, la dictadura ya sabemos que tampoco es a favor. Y bueno, el caso es que no fue impedimento para que la congregación se extendiera. Y a ver, muy bien, a ver, pues para hablar un poquito de la fundadora, nuestra fundadora nació en 1873, el 6 de mayo, y ya desde muy pequeña empieza a tener experiencias místicas, experiencias de ver al Señor, de soñar con la Virgen, y con nueve años sueña con la Virgen María, y le dice que... O sea, vale, perdón, sueña con la Virgen María, y ella es una niña, y hay un montón de niños que van a ser devorados por fieras, y ella se disponía a salvarlas, pero la Virgen le dice, ahora no, cuando seas mayor. Y ella se queda ahí con ese sueño. Ella fue criada en San Sebastián, que es una ciudad de España, que está en el norte de España, aunque es francesa, nació allí, los padres vivían en San Sebastián, se fueron a Francia para que naciera su hija. Y luego volvieron a San Sebastián, y ahí es donde ella creció, y creció en el seno de una familia, pues con mucho dinero, el padre tenía un hotel, y ella se crió ahí, entre la espuma. Sus padres eran católicos, y ahí ella percibió una formación bastante buena, que continuó en las siervas de María, adquiriendo un amor por la Virgen, pues muy especial, muy entrañable. Con diez años, el Señor se reveló a su alma, en el sagrario, mientras sus amigas tomaban la comunión, cuando el sacerdote abrió el sagrario, el Señor se le reveló. Ella dice, se reveló a mi alma, y desde entonces anhelé con todo mi corazón tomar la comunión, dice ella. Tiene que esperar un año para tomar la comunión. A los doce años, su mayor modelo, la Virgen María, pues ella decide consagrarse a ella para seguirla fielmente, que era su modelo junto con Santa Inés. Y con trece años, el Señor le dice, ven, se le aparece junto con Teresa de Jesús y la Virgen. Y entonces ella, que es pequeñita, piensa que el Señor la quiere en el Carmelo, y entonces empieza a hacer todo tipo de austeridades, como las que viven en el Carmelo. Y claro, sus padres ven eso y dicen, ¿esto qué es? Y sospechan que ella puede tener vocación religiosa y en ese momento la sacan del colegio, pero ella no renuncia a su vocación. Pasan los años y con dieciocho años tiene ocasión de hacer un retiro, en el que conoce la figura de Magdalena Sofía Barat, la fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón, que ahora es santa, y hace discernimiento de su vocación. Y un año después, el sacerdote con el que hace el discernimiento le confirma, parece que sí tienes vocación a esta congregación. Aún tendrán que pasar unos años, hasta la mayoría de edad, en que se tiene que escapar de su casa porque sus padres le dicen que prefieren ver la muerta a religiosa. Entonces ella emprende una huida y así es como llega a la Sociedad del Sagrado Corazón y entra en Francia, en la Irak. A ver, un momentito. Bueno, pues, ella cuando entra, ya desde el principio que está enamorada del Señor, decide ser no una religiosa normal. Ella habla de la mediocridad como algo terrible. Ella lo que quiere es ser, ella dice, del núcleo escogido, de las que siempre están buscando hacer la voluntad de Dios, glorificarlo. Y así, cuando van pasando los años, sí que es verdad que su vida está marcada por la cruz y en especial la enfermedad también. O sea, no tiene nada difícil. Su vida siempre está llena de retos. Y bueno, pues cuando llega un momento, en 1900, bueno, aquí tenéis los fotitos de ella. Esta es ya con 25 años, la última foto antes de su fuga y es que ella ya profesa. Bueno, y aquí he hecho un pequeño esquimitario que no sé si se ve, si se lee, yo creo que no se leerá mucho, ¿verdad? En 1910, ella queda apostada durante tres años por flevitis en las dos piernas, una inmovilidad insoportable que ella, lo que dice es que, bueno, se lo dice a un sacerdote y le dice, ahora el Señor la quiere usted en vez de ir viendo en el altar, sobre el altar. Miren si era grave que en 1912 le dieron una extrema unción pensando que ya se acababa, pero el Señor le dijo en una visión, le dijo, no, esta enfermedad no es de muerte. En 1914 sale de su postración y como era sacristana en su parroquia, bueno, pues en las actividades comunes con sus monaguillos se da cuenta de que ellos no tienen formación catequética de ningún tipo. Y entonces ella decide iniciar una catequesis pide permiso a la superiora y le dice, sí, sí, puedes hacer la catequesis, pero no, para ellos tres, no llames a gente porque, bueno, que nosotros no nos damos para esto, tú los formas, no llamas a nadie, pero si viene alguien tampoco lo rechaces. Y nada, van pasando los años, la obra se va extendiendo y en 1916 nos plantamos con 160 niños que se están formando. Primero utilizaban un aula, luego tuvieron que utilizar dos, luego la cochera y tuvieron que construir, que está aquí, un pabellón, aquí, para albergar a todos los niños. A ver, no sé si habéis dicho algo. Ah, vale, vale. Santa es venerable María Teresa Dipuy. Vaya, igual no he dicho el nombre, se llama María Teresa Dipuy y ahora mismo es venerable, le falta un milagro para ser santa, así que a ver si les paso la oración de intercesión para que, para que, si quieren rezar por su mediación, pues a lo mejor la hacen santa. Pues desde luego las virtudes las tiene. Pues, a partir de, a partir de ahí, cuando ella tiene esos niños, ¿no? Los 160, 160 niños, van pasando los años y en 1921, bueno, en este proceso, desde 1914 a 1921, ella, en los ejercicios espirituales, recibe del Señor su vocación particular, es decir, que el Señor, al mismo tiempo que le pide ese compromiso creciente con la obra que estaba iniciando, aparte de su congregación, de la que nunca sale, a su alma, ella, el Señor, le va pidiendo más y más, ¿no? Es decir, me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Tienes que ser como una llama unida al fuego y ella, ella siente la necesidad dentro de sí de entregarse al Señor como la misma hostia en la Eucaristía. Ella le llama hostia por hostia. Ella quiere hacer de la Eucaristía el centro de su vida. Quiere ofrecerse en la Santa Misa como hostia poniendo corazón, cuerpo y alma. Este es el espíritu sacerdotal que lo tiene toda la Iglesia, el espíritu sacerdotal. Pero ella se adelanta, se adelanta al Concilio Vaticano II donde se declara el sacerdocio común de los fieles. Y ella, pues, ya tenía, entonces, ella tenía espíritu sacerdotal y espíritu eucarístico. Ella ya siente un amor por la Eucaristía tan grande que quiere ofrecerse unida al Señor junto con él y con el sacerdote por todo, por todos, por toda la Iglesia. En el año, bueno, de 1921 al 1925 la obra va creciendo, empiezan a ser, pues, de tres niños que empezaron, siete, perdón, siete niños que querían entrar en, ay, que esto no lo he dicho, que en 1921 el Señor le pide que, no, no, sí, 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 ay, Dios mío, que me ha liado, perdón, hay un error ahí, hay un error que acabo de ver, en 1921 es cuando el Señor le pide que haga los Stanislavs, que es la luz particular, lo de, los Stanislavs le dice haz una escuela o preseminario, no, no hay ningún error, dice, haz una escuela o preseminario para preparar a niños para, para el seminario o la vida religiosa, porque hay muchos niños que, cuyas vocaciones se están desperdiciando y entonces ella se lo dice a la superiora y la superiora le dice, bueno, pues, pues vale, pues hacemos, hacemos esa obra y ella lo llama los Stanislavs, pone bajo la protección de San Stanislavs y entonces esa obra que está por un lado la catequesis de los niños y por otro lado esta ampliación, digamos, que está concretada ya en familias, familias que quieren o niños que expresan que quieren dedicar su vida al sacerdocio o a la vida consagrada. Eso ahora mismo no sería posible, por lo menos en España, porque a esas edades de 7 a 11 años pues los niños están con su familia, pero en aquel momento no era así, en aquel momento pues estaba bien visto, era una cosa normal. Entonces pasaron hasta 1925, pasaron 4 años en los que la obra creció y ya tenía 40 Stanislavs aparte de cientos de niños que estaban en la catequesis llegaron a enviar, María Teresa de Puy llegó a enviar más de 400 niños que no eran niños, que se hicieron mayores a seminarios y de misioneros por todo el mundo. O sea, una obra impresionante, pero impresionante. Luego, claro, cuando llegó 1925 el Señor se le volvió a manifestar y le dijo que que esta obra que glorificaba el corazón de Jesús tenía que continuar y la tenían que llevar que él se había preparado para su alma, se había reservado para su alma esposas hijas de la Santa Virgen, esposas que iban a ser hostias para sus sacerdotes, que esta expresión que usa ella es la expresión que usa para sí misma de esa necesidad de inmolarse con el esposo en la Eucaristía, o sea, esposas con el espíritu eucarístico y espíritu sacerdotal la vocación de ella y ella se lo explicó a su superior a la superior le dice no, 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 dice nuestra congregación tiene un carisma concreto glorificado el corazón de Jesús pero nosotros no nos podemos hacer cargo de un instituto en el que ahora tenemos que formar a unas religiosas y entonces le dice tienes que concretarlo un poco más y ver cómo lo vas a hacer y entonces ella que seguía con los Stanislaus y la catequesis pero claro ella decía es que esto yo no lo puedo llevar y las religiones de Sagrado Corazón están en colegio son profesoras entonces esa obra no parecía que fuera a sobrevivir pero ella como confiaba en el Señor que le había dicho que eso iría adelante si yo espero espero en el Señor y empezaron a aparecer voluntarias que querían hacerse cargo de los Stanislaus querían participar de ese carisma como lo veía un propio y entonces ella lo que pasó que en ese momento en 1926 que fue un año después se encontró con uno que se llama el padre un sacerdote que se llama padre payas y él le dijo estoy buscando formadoras para mis misioneras que quieren ir a China y queremos con espíritu eucarístico sacerdotal bueno se pusieron de acuerdo y ahí nació también la rama misionera de la congregación no funcionó no funcionó porque estaba dividido porque ella no podía ser fundadora porque él quería hacer unas constituciones que eran diferentes el caso es que en 1929 estuvieron tres años formándose juntos las chicas que querían ser de Sagrado Corazón de Jesús y de María y de Betarram pero no funcionó y en 1930 ya María Teresa de Puy había elaborado más constituciones independientes para unas misioneras con el carisma eucarístico sacerdotal y misionero que se llamarían misioneras de Sagrado Corazón de Jesús y de María que somos nosotras y la aprobación se la dieron el 12 de diciembre de 1930 que es Nuestra Señora de Guadalupe hijas de la Santa Virgen de la Santa Virgen y bueno pues a partir de ahí en 1936 como ya les he dicho empieza la guerra civil tienen que ocultarse parece que va a haber muchas dificultades porque las congregaciones huyen de España como ya les decía pero no es el caso de nuestra congregación porque María Teresa de Puy al ser francesa enarboló la bandera francesa en la casa de las misioneras que no era la casa de las misioneras era la casa de sus padres que sus padres cuando se hicieron mayores aceptaron la vocación de su hija pasados muchos años y no solo la aceptaron sino que donaron su casa a las nuevas religiosas entonces la casa madre de nuestra casa madre está en San Sebastián que era la antigua casa de la madre fundadora de María Teresa de Puy y nada y allí en la guerra sobrevivieron se quitaron el hábito pero cuando pasaron los tres años de guerra en los que hubo sufrimiento y dolor pero ellas se sentían felices así lo ponen testimonios que lo vivían con alegría aceptando la realidad no es que fuera una situación feliz pero desde el Señor pues como que la cruz es llevadera y la carga ligera y ya en 1939 se expandirían por primera vez y bueno a partir de ahí la congregación siempre sería acompañada por María Teresa de Puy como madre fundadora pero nunca sería superior a general porque no se puede no se puede bueno en aquel momento no se podía ahora no sé cómo está la cosa pero ella nunca salió de su congregación ella murió religiosa del sagrado corazón se llama así religiosa del sagrado corazón de Jesús y fundó a las misioneras del sagrado corazón de Jesús y de María a las que acompañaría guiaría orientaría hasta el final de su vida pero dentro de su congregación que era una congregación de clausura pero como ella ya empezaba a ser moderna ya salía las visitaba bueno un poco lo que es ahora su congregación ha evolucionado un poco a eso pero antiguamente cuando se formaron ambas congregaciones tanto la de ella como la nuestra no se entendía que no fueran de clausura hasta el concilio Vaticano II que ya las mujeres empezaron a salir y ya hubo congregaciones pues mucho más abiertas pues este es un poco el proceso de nacimiento de la congregación aquí les he puesto una foto de los primeros monaguillos había más pero bueno para que vean un poquito que siempre está bien podéis tener una imagen y aquí tenemos las primeras fundaciones en DAX una fue en Francia y aquí la semana fue en Francia y aquí tenemos un grupo de perexivindadistas en DAX también tenía una en China pero sé que bueno también en China fundaron pero no funciona porque el gobierno comunista pues no se echa de allí voy a hablarles un poquito del carisma aunque ya ya les he adelantado ya les he adelantado que es carisma bueno el carisma es habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo el carisma de la congregación en esta frase que no es una frase que es un tozo del evangelio que sucede además es de San Juan y es en la última cena cuando Jesús está a punto de lavarles los pies a sus discípulos y esa entrega hasta el extremo es la eucaristía entonces para nuestra congregación el amor infinito del corazón de Jesús es nuestro en la eucaristía es nuestro principio nuestro fin nuestro culmen y todo entonces contemplando ese amor del corazón de Jesús de ahí surge la necesidad de también de glorificar a ese corazón que tanto ama la humanidad y que se ha entregado por ella y ahí viene el carisma apostólico la mía es mucha los trabajadores son pocos rocada al señor de la mía es que mande trabajadores a su mía entonces ese deseo expresado por el corazón de Jesús porque eso lo dice el mismo Jesús cuando ve a tantas ovejas sin pastor pues la congregación busca un poco responder a estas dos cosas al amor de Jesús entregado hasta el extremo en la eucaristía y de ahí una donación completa en este sentido en el sentido de trabajar para que orar y sufrir para que haya obreros en la mía nuestra espiritualidad es espíritu eucarístico sacerdotal y misionero que ya lo he contado un poquito antes el espíritu eucarístico es que la eucaristía es el centro y la fuente de nuestra espiritualidad que nos surge a unirnos a Cristo en la acción de gracias y de súplica al Padre de amor y de entrega a los hombres y aquí es hostia por hostia que es lo que decía lo que decía María Teresa de Puy ese eucarístico y sacerdotal están unidos porque la eucaristía y el sacerdocio son dos sacramentos que se ayudan a la vez entonces ese amor a la eucaristía y esa entrega con la eucaristía nos lleva a la carisma sacerdotal y el carisma sacerdotal es unirse a Cristo sumo y eterno sacerdote que se entrega a sí mismo en la eucaristía se entrega en la cult como primera y única vez y en la eucaristía se rememora es un memorial no es que sea un recordatorio vamos a hacer el pasado no, no se actualiza el sacrificio de Cristo y se ofrece cada vez y en ese sacrificio nosotras nos ofrecemos con él nos ofrecemos con él por toda la iglesia y en el carisma sobre todo por vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras Jesús le dijo a la fundadora me glorificarás en las almas sacerdotales toda la iglesia tiene alma sacerdotal porque somos sacerdotes todos sacerdotes profetas y reyes entonces nosotros acogemos ese espíritu sacerdotal y nos unimos al sacrificio de Jesús para bien de la iglesia y del mundo y la misionera es también por carisma por lo de rogada al dueño de la mies pero no es solo rogada al dueño de la mies sino también tenemos que tener el corazón disponible para donde sea que el Señor nos llame a actuar y a dar nuestra vida pues vivir en actitud de oración y donación amando la misión apostólica que nos sea encomendada ¿vale? entonces eso en obediencia siendo un solo corazón y una sola alma entonces ahí pone espíritu de amor sacrificio y cielo que corresponde el amor a la eucaristía sacrificio sacerdotal también eucaristía que no se puede separar la eucaristía del sacerdotal y el celo misionero por extender el reino de Jesús de ahí viene nuestra misión que nuestra misión es ser memoria viva del seguimiento radical de Jesucristo que es toda persona religiosa pero sobre todo ser testigos y anunciadoras del amor hasta el extremo de Jesucristo o sea testigo porque tenemos que estar unidas a él y anunciadoras porque como misioneras tenemos que llevarlo somos partícipes de la misión de la iglesia porque al final es la misión de la iglesia entonces nuestra misión es dar a conocer y amar a Jesucristo haciendo que surjan nuevos obreros que a su vez lo amen lo den a conocer y amar esa es la dinámica pero es por todas las vocaciones de la iglesia nosotras es orar trabajar y sufrir decía la fundadora para que el señor mande santas vocaciones para que el señor alimente a su iglesia para que la una a su corazón para que lo conozcan entonces ahí entran todas las vocaciones que son importantísimas cada una de las vocaciones y bueno pues aquí les voy a enseñar bueno la historia de la presencia en el mundo que eso no se lo he dicho actualmente porque cuando la fundadora cuando la fundadora creó la congregación en el año 1939 se empezó a extender un poquito por Francia por España y también llegaron a China y a Uruguay la de China la tuvieron que cerrar y de España alguna también la cerraron porque no se tenía el carisma empezaron siguiendo la línea de la fundadora con seminarios y preseminarios que ella decía hay que formar sacerdotes y misioneros pero claro con el concilio Vaticano II ya toda la iglesia es misionera toda la iglesia es sacerdotal los laicos los laicos es pueblo de Dios junto con sacerdotes que los sacerdotes están al servicio del pueblo de Dios no por encima como antiguamente que no pasa nada pero era así y ahora los sacerdotes está al servicio el pueblo de Dios entonces todas las vocaciones o sea todas las vocaciones todas las personas estamos llamadas a la santidad entonces nuestra congregación adquiere ese nuevo sentido por los sacerdotes las misiones las vocaciones todas las vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras entonces estamos ahora mismo presentes en seminarios también también en seminarios en seminarios de niños que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama no sé por qué no me acuerdo preseminario no el seminario de niños bueno seminarios mayores de niños y también en colegios también en parroquias como es nuestro caso estamos en esta parroquia de aquí de Almería anda que has hecho la hora bueno y yo no estaba diciendo tranquila bueno y en muchos sitios más bueno sobre todo también en colegios en casas hogar vale les enseño unas fotitos y ya hemos terminado esta es la casa madre aquí estoy yo con cuando todavía era laica el segundo año que fui de misión fui a ver a las hermanas la superiora general que es la santísima virgen y nuestra superiora que es la vicaria de la superiora general y esta es la casa madre que es la era la casa de María Teresa de Puy aquí tenemos una residencia de chicas que es la misión de San Sebastián la casa madre la capilla esta es la misión de Argentina que es un colegio están ahí en el colegio y tienen colegio también tienen talleres como allá tienen ustedes orientados también bastante parecido aquí esta es de Tailandia en Tailandia tienen tres comunidades el otro día nos dije que en Tailandia hay un 1% de cristianos y un 0,5% de católicos y ahí estamos nosotras en varios puntos esta es una una hermana que hizo aquí los votos perpetuos aquí tenemos unas cantitas fotos más esta es lo que hacen allí en Tailandia que es una escuela hogar en la que las chicas aprenden de todo tienen aquí un campo extensísimo viven allí es gratuito para ellas se sostiene prácticamente con la providencia esta obra y es una auténtica preciosidad y aquí están las hermanas de allá me gusta mucho esta foto porque están las fundadoras que son españolas esta hermana y esta hermana y también las vocaciones tailandesas que eso es un gozo siempre que el señor pues quiera llamar vocaciones nativas que continúen y estas Honduras que bueno ya han visto antes algunas fotos de Honduras con lo cual no hay mucho más que enseñar y ya está y con esto pues ya les he aproximado un poquito lo que es la congregación el carisma y si tienen alguna duda o lo que sea pues me ayuden en preguntar muchas gracias Elena no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo adelante Eli Elizabeth Luna buenas tardes Elena me encantó tu plática de verdad este me quedé así como pensando todo lo que pasó y yo te quería hacer una pregunta los misioneros del sagrado corazón de Jesús María hay en México es que entré tardes no ahora mismo no y por qué no han llegado a México si México es un país católico y muy fuerte me pregunta por qué no han venido a México porque oí que se fueron a China y cayó entonces digo por qué no llegaron a México si México es un país que muy fuerte en el católicismo es muy buena pregunta pues resulta que las bellas misiones sobre todo los mismos obispos fueron los que contactaron con la fundadora y también con las congregaciones que así es como las congregaciones se suelen abrir en un lugar por una necesidad que se plantea en una diócesis en el caso de de Tailandia fue porque los padres betarramitas con los que primero nos habíamos fusionado pero luego no funcionó aún así quisieron llevar adelante una misión conjunta y allí están los padres betarramitas y las misioneras ellos sacerdotes y ellas de misioneras en casas diferentes pero bastante cerca y ellos celebran y todo y luego ahora mismo o sea en el momento en que se expandió en Uruguay vino el obispo a ver a la fundadora que eso tengo yo la foto una preciosidad el obispo fue a ver a la fundadora nuestra y le dijo que necesitaban una misión en Uruguay porque necesitaban un preseminario de ahí evolucionó y tuvimos varios colegios pero como ahora la edad de las hermanas es muy avanzada ya han visto mi comunidad verdad es muy avanzada hay muchas comunidades que han cerrado y es muy difícil fundar nuevas comunidades si no hay personas que puedan llevarlas entonces en Argentina la verdad que no sé la historia del proceso de formación de Argentina y el de Honduras sí porque pasó el huracán Mitch y a la pasada del huracán Mitch se vio una necesidad grandísima que ahora con los huracanes Eta y Yota se quedaron absolutamente sin nada y otra vez a reconstruir todo entonces cuando se han visto unas necesidades muy concretas de algo que aquí nosotras tenemos misión y si se ha podido en ese momento se ha hecho pero ya les digo la congregación es muy pequeñita que eso no se lo he dicho somos poquitas hermanas ahora mismo y ya les digo que muchas son mayores y sostienen la congregación con su oración porque lo bueno de entregarse en la Eucaristía es que queda igual que uno se entrega entrega si ha fregado pero ha fregado no quiero decir esto trapeado que yo sé que la palabra es que esto si ha estado trapeando o limpiando o por ejemplo aquí la hermana María Jesús que teje telas para caritas y luego las entrega a los pobres pues hay que adaptar ahí también el tema entonces bueno a mí si estuviéramos en México vamos la mujer más querida es verdad ojalá pero necesitamos vocaciones para que hay que rezar muchas gracias muchas gracias Elena Elia que crezca tu hijo puedes meterte al convento ya dejas a tu esposo bien encarrelado también y una vocación la primera de México lo está oyendo hermano ah no le hace pues con razón ya sé que me está oyendo sí claro que sí eso es lo que voy a hacer hermano me gustó adelante Claudia sí gracias adelante Claudia buenas buenas tardes yo soy la Claudia llegué tarde mil disculpas como siete minutos pero luego me di cuenta que estabas hablando del sagrado corazón de Jesús y yo soy muy devota del sagrado corazón de Jesús así como de la de la Virgen de la Virgen María entonces como lo he comentado en otras clases al empezarte a oír hablar del sagrado corazón de Jesús de lo que ustedes hacen para mi persona en mi vida en este momento fue la cereza la cereza del pastel o sea el oírte decir que hay que ser como Cristo sacerdote o sea entregarte como se entregó a él este fue broche de oro para mí en este momento entonces te agradezco mucho tu plática de verdad me quedo con la piel chinita y vibrando porque si es cierto tenemos que ser como él entregarnos a los demás como se entregó él muchas gracias de verdad te mando un fuerte abrazo desde acá desde Monterrey y mis oraciones y bendiciones con ustedes gracias muchísimas gracias Claudia muchísimas gracias gracias Claudia aquí Maribella escribe hermanos sin ser repetitiva muchas gracias por su tiempo por todos y todos los colaboradores que se dio tiempo de buscar para nosotros aprendí mucho de las distintas espiritualidades aparte aprendí mucho de la cultura de varios lugares muchas gracias a Elena por su tiempo y su entusiasmo Dios los bendiga los acompaña a todos gracias Maribella igualmente alguien más que quiera comentar algo igual si alguien quiere este compartir ya a nivel de síntesis vamos cerrando esta clase y este curso también así de manera muy sintética que se llevan del día de hoy de estos tres meses alguien quiera compartir adelante socorro no la escuchamos tiene el micrófono cerrado agradecer todo el tiempo que nos dejó en estas en estos meses y felicitar a Elena también por su vocación y este pues nos quedamos con muchas cosas igual aprendimos mucho verdad yo en lo personal aprendí mucho y pues hay que seguir este aprendiendo gracias muchas gracias hermano y Elena y todos los colaboradores gracias socorro adelante Alicia hay muchísimas muchísimas gracias Elena muy bonita su su exposición muchas gracias hermano por toda la atención que ha tenido de darnos todas esas exposiciones con todas las personas que usted invitó para estar presentes en nuestro curso muchísimas gracias que Dios los bendiga gracias Alicia igualmente muy amable quien más por ahí que quiera compartir de verdad nos tenemos que ir de vacaciones no le puedes seguir esto está interesantísimo este la verdad no me quiere ir pero muchas gracias gracias por todo Andrés hermano Andrés gracias por todos los expositores que trajiste todos aportaron voy a hablar en general creo que algo a la vida de cada uno de cada uno de nosotros entonces agradecida de corazón con usted hermano Andrés muchas muchas gracias pues gracias gracias a ustedes este adelante Eli yo también hermano Andrés muchas 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 gracias de corazón me voy bien contenta y sobre todo me quedó muy claro el carisma y todas las clases me encantaron Elena de veras que tienes un entusiasmo y un ángel que que transmites tu alegría y de verdad muchas gracias muchas gracias hermano la verdad por tomarse su tiempo hacer sus clases y saber varias varias de varias este pues culturas y todas en lo personal yo me voy muy contenta la verdad muchas gracias mi hermano que Dios los siga bendiciendo y que y que venga pronto a México Elena vamos a no no hay que perder la fe va a llegar un día a México gracias muy bien gracias Eli bueno pues gracias de nuevo a todas gracias Elena por por tu tiempo que usaste en preparar esto por compartirnos desde tu experiencia y como bien lo han dicho con tu energía y tu carisma le pedimos a Dios que te bendiga cuenta con nuestra oración y de nuevo pues gracias a todas por haber permanecido en este curso este yo también aprendí como les decía pues para mí el el conocer estos carismas algunos yo no los conocía algunos los conocía más o menos y también me preparé entonces también aprendí mi fe se enriqueció y ha sido un camino pues que hemos llevado juntos entonces hemos aprendido unos de otros este que Dios las bendiga esperemos vernos por ahí pronto y estamos en contacto y sobre todo en unión de oración muchas gracias a todas un abrazo y que pasen muy buen día gracias 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 hasta luego gracias hasta luego bye